Yeah, 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 yeah Hey, 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 hey Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los killas Tra, tra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila Tranquila Dale baby, que tú eres la que más domina Relax, no fui mal, confes Vamos a hacerlo como si fuera gan Ya sabes que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático J2DV, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh The business Ey, 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 ey Ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los quilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila Que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe, inteligente, más no más La forma en que me mire y su vestido bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a lo Tony Dive Baby, veo tu cuerpo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh The business Ey, 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 ey Ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los quilas Ey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila ¡Gracias! 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 Pe o căldură aproape sufocantă, ne scăldăm și ne răcorim fericiți în apele Lagunei Albastre. ¡Gracias! ¿Vo place? ¡Da la la! ¡Vreau să vă zifre de și veselie! ¡No, no, no botă posa si se funde! ¡Ana Tino! ¡Rei, re! ¡Ana Tino! ¡Ana Tino! ¡Ana Tino! ¡Se o manejo a rapasat! ¡Se o manejo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!